Yo, Sofía Bravo, que acepto a ti, Horacio, que me di disparado. Sofía. Alex. Gracias. Par de reces por avisarme. Perdón por interrumpir. De verdad. Mamá. Papá. Hermanitos. Pichón. Querido Pichón. Adorado barrio de San José. Aparentemente, contra todo pronóstico, he llegado justo a tiempo. Espero de todo corazón que esto sea obra de la providencia. Lo juro. Dime todas las características de tu ex. Es mi ex. Pero si piensa que mover con él está medio equivocado. Sofía. No tengo ninguna autoridad aquí. Evidentemente. Pero no te cases. Va a ser el peor, el peor error de tu vida. Tú y yo, lo queramos o no, somos espíritus libres. Amplios. Eternos como el mar. Lo sabes. Alex, por favor, nos hemos hecho mucho daño. Nos hemos hecho mucho daño, Sofía. Muchísimo. Y no puedo hacer otra cosa que pedirte perdón. Desde lo más hondo de mi corazón. Porque no te entendía. Y no te entiendo aún. Pero quiero hacerlo. A pesar de todo. Y créeme que intenté no venir. Intenté no interrumpir tu boda. Pero es como si estuviese escrito, ¿sabes? No pude controlarlo. Te lo juro. Tienes que creerme. Sofía. Nos hemos hecho... ¡Baza, baza, baza! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡No, cállate! ¡No, cállate! Está bien. Tienes razón. Solo te voy a pedir una cosa. Solo una. Solo una única petición. Aquí, enfrente de todos. Mírame a los ojos. Dime que no me amas. Y te juro que me voy. Inmediatamente. No digo nada más. Pero haz eso. Mírame a los ojos. Y dime que no me amas. Para saber que todo esto no fue en vano. Que lo que estoy sintiendo no es mutuo. Dímelo. Aquí estoy. Dímelo. Siga con la ceremonia, por favor. Trampa, Sofía. Trampa. Te pedí solo una cosa. Que me mires y que me digas que no me amas. Y no lo hiciste. ¿No puedes? ¿O qué? No puedo. ¿No puedes? ¿No puedes? El primer amor nunca se olvida. Lo escribiste en tu libro, Tés para el amor. El amor construye, no destruye. De mi libro, la deconstrucción del amor. Esas son frases hechas, Sofía. Son palabras, nada más. Nada más que palabras. Y tú y yo estamos más allá de las palabras. Lo sabes. Hemos vivido cosas, tú y yo. Incomprensibles. Lo sabes. Nadie las conoce. Por favor. Hay más por descubrir. Sofía. Podemos encontrar la felicidad. La verdadera. Juntos. No lo escuches, Sofía. Pichón, por favor, no te metas. Deja que los chicos resuelvan sus propios problemas. Por favor, tengo otro matrimonio que celebrar. Sofía, por favor. Sofía. Me rindo, pero solo si haces lo que te he pedido. Es muy sencillo. Solo mírame y hazme saber que ya no me amas. Y me iré. Te lo juro. Inmediatamente. Y te dejaré en paz. Y me iré yo también en paz. Porque sabré que efectivamente te perdí para siempre. Y lo aceptaré. Y viviré con eso. No necesito saberlo de tu boca. Si no, no me rindo. Dímelo. Y me voy en mi hermosa motocicleta en este instante. Pero dímelo. Sofía. Los caminos del amor son... Y me voy en mi hermosa motocicleta en este instante. Dímelo. Gracias. Gracias.